La manera de educar en las escuelas ha evolucionado con el tiempo. Se ha pasado de un sistema de repetición y memorización a utilizar metodologías artísticas que fomentan la creatividad. Un ejemplo de ello es el proyecto europeo PERFOM, que usa monólogos, teatro de calle y payasos como instrumentos para acercar la ciencia a los alumnos de ESO. Asesorados por investigadores universitarios, los jóvenes elaboran monólogos científicos con toques de humor con el objetivo de acercar las carreras científicas a los futuros estudiantes. En un grupo de recerca y estaban muy interesados en incluir la parte social porque decían que por muchos esfuerzos que hicieron para la conservación de la biodiversidad, si la gente no lo entendía, entonces sería muy difícil. Y a partir de aquí. Isabel Ruiz forma parte de la Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal. Es coordinadora en Cataluña del proyecto europeo PERFOM a través del grupo de investigación Transformaciones Urbanas y Cambio Global de la Universidad Abierta de Cataluña. El último eurobarómetro revela que los jóvenes de Europa se fijan en los avances tecnológicos, pero tienen poco interés en ciencias como las matemáticas o las ingenierías, especialmente las chicas. Los jóvenes, en general, tienen una visión muy reducida de lo que es la ciencia. Es piensan que los científicos o los investigadores trabajan solos, estancados siempre en nuestro laboratorio, hacen cosas muy complicadas y muy difíciles. En general tienen la percepción de que los científicos son hombres grandes y son unos estereotips que se van reproduciendo a través de la geografía. Se ha comprobado que las artes escénicas rompen con la rigidez de la aula y ayudan a deshacer los tópicos vinculados al mundo científico. Y lo que estamos haciendo nosotros es evaluar si esta metodología realmente tiene un impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes. No nos interesa tanto si los estudiantes aprenden ciertos conceptos científicos, sino si se promueven ciertas competencias que les permiten tener un pensamiento crítico, que les permiten reflexionar sobre la manera de hacer ciencia. Cada día más escuelas ven la necesidad de que sus alumnos levanten los ojos de los libros de texto para vivir la ciencia indirecta. Nois y noies que mai s'haurien posat davant dels seus companys a fer un monòleg científic y que gràcies a aquest projecte ho han aconseguit i tot i que tenien molta por, al final els ha sigut satisfactori per a ells per augmentar la seva autoestima i veure que sou capaços de fer aquestes coses.